Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos en... Descargando el progreso del plantudo Son vientos número 2 Y bueno, vamos a jugar como... Bueno, verán, de nuevo estamos en StreamerGG y si no, pues Los Andrés también en realidad Porque en este video estoy subiendo A StreamerGG, segundo video Después de la resucitation de este Canal, la neta el Chile No esperaba que tuviera más de 10 visitas Del video que subían tierra, así que Hombre, que tenga 68 es como De ajo supishima, ¿qué está pasando Aquí? ¿Qué está pasando aquí? Todo, todo bonito, así que Vamos a jugar el Plantas vs Zombies El día de hoy, les recuerdo Que, ¿qué pedo que es esto? Bueno, no sé Me dan, ¿dónde reclamo mi premio? Estoy tocando toda la pantalla y no me da nada Bueno, le damos a la X Si, si no, les recuerdo Si quieren que suba algún juego en especial O alguna hueá por el estilo, lo pueden dejar en los comentarios Y si Dios quiere algún día en la vida Vamos a subirlo, si no quiere, pues no Así es como funciona esto Claro que sí Entonces, hace un buen Un buen que no juego en Chose an arena portrait Eh, 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 el Yeti El Yeti, el Yeti Team Yeti, gente Welcome to Arena Here are 5 gauntlets to help you get started Eh, pero yo había jugado esto ¿Por qué me están dando la bienvenida Plan como si nunca en la vida hubiera jugado? Como si fuera un malán Eh, Sticky Bomb Rise Sweet Season Eh, termina en no sé cuántos días O sea, si llego hasta esta cosa ¿Me las van a regalar? Si, eso sí Me conviene jugar porque Pues, hombre Eh, hombre Me conviene porque así voy obteniendo más plantas Y, y hombre Mejor pa' mí, ¿no? Mejor pa' mí Eh, vamos contra el bueno del Álvaro 845 Hace un montón que no veo sus vídeos Bueno, a ver, es que no juego Brawl Stars Y es como, ¿para qué voy a ver sus vídeos Si no juego Brawl Stars? Eh, a ver Voy con esa planta Bueno, a ver Vamos a Petas Es más, voy a jugar aquí en plan Agresivo Pero En plan Amigo mío Te voy a reventar En plan Hostiones Que te voy a meter Eh, a ver ¿Qué zombies trae? Dije zombies Eh A ver, únicamente Buah, es que los grandotes Los grand... ¿Nomás puedo llevar estas plantas? ¿Neta? Ok, ok, entonces la peta cereza afuera La peta cereza afuera Porque es que no... Joder, es que... Eh, el frijol la avientaba... Buah Que sea lo que la virgencita quiera Que sea lo que la virgencita quiera Ah, joder, amigo No había visto que venía con unos soles Plan... No había visto que venía con soles plan ya... Ok, esto viene a salir re mal Jajaja Ah, bueno esto por acá Vamos a plantar este aquí No sé qué es lo que haga Este otro por acá Ah, estoy en la shit Estoy en la shit Eh, esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y este otro por aquí ¿Y si adelanto el tiempo crecen o...? O eso hasta que les dé el play A ver, voy a esperar unos segundos ¿Qué tal que si me den...? No me van a dar ni madres Esto va a ser horrible de a madres, gente Me van a meter una paliza que no voy a hacer Una... Mmm... Sí, una paliza muy cabrona Ok, 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 ok Al... Ay, no, espate, espate Vamos a bajarle la velocidad Porque me acabo de dar cuenta Que como estoy jugando con velocidad Nivel satánica Nivel... Súper sat... Uy, uy, sol espamí, sol espamí Eh... Nah, amigo Esto está perdido por donde lo quiera ver Jajaja Esto está perdido por donde lo quiera ver Ah... Nada Bye ¿No hay forma humana? No, no, no hay forma humana En la que yo pueda ganar esto Jajaja No la hay, neta No, no la hay Lo estoy haciendo horrible A ver, lo hice horrible desde el inicio Así que... Guaj Eh... Guay Ayúdame, virgencita Ayúdame, virgencita Eh... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah... Puedo poner... ¿Cuánto me falta para la sandía? Eh... Agarramos la pala Y ponemos una sandía aquí Y ahora ponemos esto por acá Buah Es que... Nada, amigo A ver Yo creo que podría... Hacer esto plan congelo a todos ahora Y... Y no sé Me dieron... Me dieron un logro A ver Creo que voy... A ver, voy ganando Así que quieras que no Quieras que no Hombre, amigo Pichy Cuarenta y nueve... Millones de IQ que me cargo, eh Cuarenta y nueve millones Es más, cuarenta y nueve millones Hasta me parece poco Hasta me parece poco Eh... El único problema es que la sandía es como de... Pues casi no la estoy usando, ¿sabes? A ver, vamos a poner otra peta cereza por aquí Eh... Ponemos esto por acá Ojo, 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 ojo A ver, en principio esto se gana Ya... Ya creo que sí tendría que hacerlo un poquillo muy mal Para... Para perder esto, la verdad Pero no me quiero confiar No me quiero confiar Y no hay que confiarnos Porque ahorita No la lían bien cabrón Y... Y pues nada Se hace un GG por completo A ver, vamos a poner esto en la sandía Madre mía, bro Las sandías, gente Las sandías ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahorita que me vean problemas Que en realidad ya no falta mucho A ver, en principio Ya gané, ¿no? En principio ya gané Así que... Ahorita que voy a dar por donde... Aquí Gané Ahí estaría ¡Apa! ¡Pa su casa, chaval! ¡Pa su casa! Eh... Cinco coronitas Eh... A ver La verdad Para la forma tan patética La que lo hice Pues ni tan mal ¿Sabes? Ni tan mal Creo que definitivamente Pudo estar bastante peor Pero, hombre Bastante por... ¡Buah! De calle Eh... Y un anuncio Muy bien Vale, ya... Vámonos a nuestra Segunda partida ¿Jugamos una segunda partida? A ver Estoy en segundo lugar Así que... ¡A madrazos, apá! ¡A madrazos! Y ahora sí Hay que poner atención Porque ahorita La verdad Ahorita me merecía perder Porque no puse para nada atención Ni siquiera leí Que es lo que tenía que hacer Y... A ver Igual yo creo que los girasoles Me ayudaron La verdad Yo... Yo... Yo sigo confiando En que sí ayudan Sí ayudan, hombre Sí ayudan Eh... Ahora sí Lo único que no voy a llevar Me va a hacer la peta La patata Pum Porque... Pues, hombre Si es un poquillo tontería La verdad Es un poquillo tontería Y en vez de llevarme la sandía Voy a llevarme el cañón Eh... El cañón ¿Y qué más me llevo? La sandía congelada también ¿Qué es lo que llevaba ahorita? Me llevaba una... Ah, la patata Pum ¿O no? Ah, no Aquí no puedo traer el... Ah, no, ya la llevo ¿Es lo que... Aquí voy a llevar una planta de más? ¿O... O... O... ¿Cómo va esto? Sí, venga Vamos a... Vamos con esto Vamos con esto Let's go Let's go, apa Let's go Prepara tu defensa Esto por acá 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 Esto por... No, ya... A ver, sí me lo voy a jugar con dos hileras Pero... Primero tranquilicémonos Voy a poner... Ay, aquí salen tumbas, ¿verdad? En esto verde Buah, que sea lo que la virgencita quiere Echa... Echa... ¡Échame la mano, virgencita! Porque es que me la estoy jugando lo tonto, eh No, amigo Las tumbas no me gustan De hecho, creo que debí ponerla en el medio No sé qué estoy haciendo Eh... Vale, 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 vale Ahí estaría Es que necesito romper estas tumbas Pero para ayer Para ayer Y dirás ¿Por qué dejaste doble espacio? Para... ¡Pum! ¡Pinche cañonazo, apá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eh... ¿Qué hace? ¿Qué hace el...? Esto es malo Esto es malo Esto es malo, eh Ah... Aquí, aquí ¡Ay, aquí! ¿Qué hago? Ah, 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 ah Espérate, espérate, espérate Necesito, necesito esto ¿O qué necesito? ¡No, no sé qué necesito! ¡Ay, mamá! ¡Ay, virgencita! ¡Échame la mano! Ah... Necesito el cañón, eh Necesito el cañón El cañón right now El cañón right now Espera, espera, espera Podemos esperar, podemos esperar, podemos esperar, podemos esperar ¡Ahí está! No, joder Lo hice mal Ay, el timing fue horrible Ay, no No, 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 no Ah, muérete, muérete Bien, bien Nice, 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 nice Es cierto ¿Qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo? ¡Cuando tengo un cañón mamadísimo! Ah... Ahora congelamos este mamón ¿Congelamos ese mamón? ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Esto está saliendo horrible, amigo Esto está saliendo horrible Ah, yo creo que A ver, yo creo que Sí, había muchísimo más peligro aquí Pero muchísimo en plan Amigo Muchísimo peor Ahora necesito Para gear Mira, ¿sabes qué? Voy a congelar esto Nada, amigo Esto está saliendo horrible Me acabo de dar cuenta Que no tengo planta En la De prácticamente hasta abajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, cañón, 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 cañón Eh, yo creo que voy a hacer esto Con un poquito Más para atrás Porque La verdad no No es plan Carga Ponemos aquí Otro cañón Va, yo voy a poner otro cañón Porque es que si no Me van a reventar, eh Me revientan Ah... Dios, 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 Dios A ver Eh, voy ganando Pero neta Por muy poco Y esto creo que ya casi Ni siquiera puedo considerarlo ganar ¿Sabes? Eh Ok, no sé por qué explotó Pero bien Muy bien La verdad En realidad Bastante Ah, bueno A ver, vamos a hacer esto por acá Perfecto Me dan girasoles Perfecto, perfecto Eh, necesito esto por acá Para reventar Ahora necesito poner el puete por acá El otro puete por acá Bien, ahora Las únicas hileras que tengo Muy desprotegidas Son prácticamente las de Eh Bueno Está todo bien desprotegido Si te soy honesto Voy ganando Pero la verdad Si me preguntas No tengo ni idea Del por qué De hecho en realidad No me merezco ir ganando Pero bueno Tenemos que aguantar Ah, tenemos que aguantar 10 segundos Bueno, a ver Creo que en principio Ya gané, ¿sabes? En principio creo que ya gané Ya gané Ahí estaría A ver La neta es que vaya Me estoy haciendo horrible, amigo Me estoy haciendo horrible No merezco ganar Pero, hombre Si los otros lo hacen peor que yo Desde luego que merezco Pero Bah No, no No, no No, no No lo sé No, no, no lo sé La verdad No, no lo sé Eh, gana dos Usando no sé qué Usando algo que la verdad No sé qué es lo que sea Esto, pero bueno Vale Vamos a jugar una Una tercera partida seguida Vamos a jugar una tercera Una tercera partida en este video Si ganamos Es que somos una riata Y totalmente merecido ¿Sabes? Totalmente merecido a la win Si la perdemos Pues es que Es que la verdad Era un poquillo Suerte al parecer Eh, y por eso no ganábamos Pero si ganamos una tercera seguida Significa que somos Los bestos mejores De la vida Eh, de nuevo Yo voy con mi super estrategia Que no sirve para nada Si te soy honesto Esto, esto Esto Y esto A romperla, amigo Amo a romperla Eh, jao Pam, 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 pam Ja, ja, ja ¡Para mierda la estrategia! Ja, 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 ja Ojalá perder Te lo juro Ojalá perder Me van a, amigo Me van a, me van a reventar Me van a reventar Y la verdad Que lo voy a tener bien ganado Ay, Dios No, no esperaba Que le fuera a pegar A la tumba Si te soy honesto Eh, me van a reventar Y la neta Va a ser Mericitísimo Dame soles Es pa hoy, amigo Me puede dar soles Ay, Dios Ay, Dios No, virgen Virgencita Échame la mano, virgen ¿Por qué no me das soles? Esto, esto Amigo ¿Me pueden dar soles? Es pa hoy Cuño No, ok Ya voy a, voy a dar por perdida La línea de arriba La, la doy por perdida La, la doy por perdida La, la, la Es que, amigo Voy a dar por perdida Hasta la partida Ja, 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 ja Ok, aquí sí la lié Aquí sí, de plano Me fui al muy mamón No puedo resetear esto Suspender Eh, nada Debería enfocarme En, en proteger Mi, en defender Pero bastante bien Amigo Esto, esto, esto no tiene ojos Ni pies, ni cabeza Ni, ni nada Te digo, ¿cómo sería la única forma De que yo gane esto? ¿Te la digo? Al real Te la puedo decir Porque es que no existe una forma Ay, Dios Nada, amigo No, 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 no No voy a dar por perdido esto todavía No voy a dar por perdido esto todavía No la voy a dar por perdido esto De hecho, ¿qué voy ganando? ¿Qué le pasa al otro idiota? ¿Qué, qué le pasa contra el que me estoy enfrentando? Si, si, si le llega sangre al cerebro Porque es que no lo entiendo No le entiendo, neta No le entiendo Si, si le está llegando sangre al cerebro Si, si le está llegando sangre al cerebro A ver Suena muy mamón lo que estoy diciendo Pero es que, amigo Que voy ganando Que voy ganando O sea, tú eres consciente De lo que te estoy contando yo a ti Que voy ganando ¿Qué es lo que pasa si le aviento? Vaya, vaya mierda de efecto Si te estoy en el cerebro Eh 48 Amigo, que he ganado No, la verdad No te la creo Así de sencillo No te la creo ¿Qué, qué le he ganado? Le he ganado Tuviste Tuviste Ay, Dios Bueno, abrimos la piñata Y me dan una planta Que ni siquiera tengo Y que la puedo subir de nivel En poca madre La verdad Bueno Simplemente yo Sin palabras Me van a dar otra piñata Que me dan otra vez De otra planta Que tampoco tengo Muy bien Sin palabras La verdad Esta cosa Hackeadísima O de plano Es que son tontos Totalmente Eh Mis oponentes Si te creo La verdad Si te la llevo a creer A ver También estoy en Soli Estoy en el de más abajo Pero amigo Poquito de neurona Sabes Chavos Gracias por ver el video Hasta aquí lo voy a dejar El día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Y comenten Por favor Neta Comenten aunque sea un Hola O un adiós O un Estuvo horrible tu video Porque este canal Tiene como que un Un silent Eh Blog Como se llama Un Eh Un silent band Básicamente que no recomienda Los videos de este canal A Ni a Dios Porque Pues como estuvo bastante tiempo Inactivo Agradecería Que dejaran su like Comentaran lo que fuera Únicamente para que el algoritmo YouTube diga Ah caray que está pasando Con este wey Y por qué Porque ya le tengo que dar publicidad Eh Agradecería a Maldon Que le hicieras Y eso Muchas gracias por ver el video Yo me despido Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós